Llega tu recuerdo entorbellino Del último café que tus labios confurieron Pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón Te escucho sin que estén Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor Que el olvido, el vértigo final De un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie, metí tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué llovía Y te ofrecí el último café Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor Que el olvido, el vértigo final De un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie, metí tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué llovía Y te ofrecí el último café Y allí con tu impiedad Sin para qué Gracias.